Ante las diferentes circunstancias que se están presentando, se puede percibir que estas están repercutiendo en la vida de las familias y sobre todo en los jóvenes, dijo la socióloga Marlene Chou. Podríamos afirmar que hay una serie de situaciones por las que atraviesan las familias que no se pueden ver desde un ámbito privado, sino que tienen que verse desde un ámbito sociológico. No es posible hacerlas de manera aislada, están completamente entrelazadas. Ahora se están dando situaciones bastante riesgosas en la sociedad de Nicaragua que están repercutiendo en la vida de la familia. Entonces vemos nosotros que los tiempos han cambiado. La juventud se revela contra comportamientos, actitudes verticales, vengan de donde vengan, de los padres o de la sociedad. Entonces, si en la familia no se adecúan esas situaciones, crean verdaderos desequilibrios. Es verdad que los padres no saben qué hacer con sus hijos y de hecho hay muchos padres que no han sido preparados ni por las familias anteriores ni por la sociedad para enfrentar estas situaciones. Chou manifestó que otros factores que afectan a las familias son las migraciones. Y eso altera completamente tanto a los padres, al papá y a la mamá, como a los niños que de repente se sienten en una tabla insegura que no hayan a dónde resolverla. O sea, no es asunto de bañar al niño, alisarlo para que vaya a la escuela y darle el plato de comida, sino que tiene que ver con cuestiones mucho más importantes como es qué piensa el niño, cómo se siente. En esta situación no puedes analizar el funcionamiento más o menos correcto de la familia si no se hacen adecuaciones a nivel de la sociedad. Y ahí es donde es necesario que en las escuelas no solamente se prepare a los maestros para ser grandes maestros de matemáticas o de químicos, de física, etcétera, sino que es necesario adecuar a las escuelas con verdaderos departamentos de atención psicológica a estos niños. Noticias 12, Darlen Tellez.